Hola, ¿qué tal mi gente bonita de México? Yo soy Greti de las Internacionales. Sean bienvenidos a este canal. Hoy estamos a 24 de agosto de 2020 y qué notición les vengo a compartir. Y es que una vez más a los malos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los andan buscando en otros países y no solamente en el nuestro. Pues resulta que una compañía americana les dio sobornos a funcionarios de estos dos personajes de la política de nuestro país les pagaron millones. ¿Cómo la ven? ¿Cuándo será el día que se dejen de conocer estos actos atroces cometidos por los secuaces de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? Pues parece que no van a tener fin y que esta cloaca es infinita. Además de esto, el presidente Donald Trump es anunciado formalmente el día de hoy en la convención republicana como el candidato por parte de los republicanos a ser el presidente de los Estados Unidos nuevamente. Les gustaría enterarse de esto y más, quédense conmigo en este canal. Y es que hace unos días el reportero Ariel Muzatos daba a conocer esta información. Ahí pronuncié mal su apellido Muzatos y esto era lo que decía él y estaba adelantando la información que más adelante les voy a compartir. Compañía de Estados Unidos paga cuatro millones de dólares en sobornos a funcionarios en México entre 2010 y 2017 para facilitar negocios de préstamo y cobranza a empleados de gobierno. Aquí está el enlace oficial de los Estados Unidos donde están demostrando esto. No es un chisme de esquina, es información verídica. Papelito habla, diría mi amigo El Campe. La empresa World Acceptance Corporation hizo los pagos a través de su filial en México, World Acceptance Corporation de México. La SEC, Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos, descubrió las operaciones y penalizó a la empresa que ha tenido que pagar más de 21 millones de dólares. Los nombres, cargos y dependencias de los funcionarios mexicanos receptores de estos sobornos están aún por darse a conocer, pero son de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué es que no me sorprende? De acuerdo con las fechas, aquí están algunos datos de la empresa. Y como les digo, mi gente bonita, esto no es un chisme que yo me acabo de inventar. Ustedes van a decir, Greti, ¿de dónde sacas esta información? Pues ahorita nos vamos a ir a la página oficial de lo que es la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos, donde dan a conocer esta información. ¿Cómo lo ven? Les tocó por, como dice aquí, bastantes milloncitos de dólares. Los sobornos fueron pagados en efectivo un depósito bancario en su cuenta o un depósito bancario en la cuenta bancaria de un pariente o amigo del funcionario. UAC México también contrató a terceros intermediarios para ayudar a obtener negocios y realizar pagos continuos de sobornos a los funcionarios. Estos intermediarios mantuvieron una pequeña parte de los pagos como su tarifa. Uno de los intermediarios de UAC México voló a diferentes municipios de México con grandes bolsas de efectivo para pagar a los funcionarios. Empleados en UAC México se comunicaron con los intermediados por correo electrónico. Y es que todavía quieren seguir robando, todavía, además del dinero que se roban, además de esto, quieren obtener beneficios de empresas de otros lados. Lo malo es que pues todo se da a conocer. De los 4.1 millones de dólares, al menos 1.5 millones se pagaron a funcionarios del gobierno, 580 mil a los dirigentes sindicales y 480 mil a terceros intermediarios que usaron los fondos para pagar a funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales. UAC México tenía dos líneas de negocio, préstamos avance y para pequeños consumidores y viva para la burocracia. Aquí está la nota. Este esquema de soborno de larga duración no sucedió en el vacío a través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interno de cumplimiento. World Acceptance Corporation creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década. Expuso Charles y Kane, jefe de la división de cumplimiento de la SEC. Imagínense esta información que les acabo de dar. Es muy claro lo que dicen además. Ellos aceptaban estos sobornos que pues no eran nada pequeños, ¿verdad? Como podemos ver, son bastante, bastante grandes, bastante jugosos y pues ya estamos esperando a ver cuáles van a ser los nombres de los personajes que van a salir en este momento, pues relacionados con este caso. Y es que además de esto también nos agrega la nota. Acerca de esto nos dice, la empresa americana operaba en México con su filial UAC México y a través de ella hizo los pagos ilícitos para obtener dos beneficios, ofrecer préstamos a los burócratas y garantizar que se descontaran sus pagos de la nómina. La verdad es que los políticos se vendían por muy, muy poco o más bien su dignidad era la vendida porque la dignidad no tiene precio. La de ellos unos milloncitos de dólares porque la verdad es que es penoso que utilicen el dinero del erario que se les paga para hacer aparte negocio. O sea, la verdad bastante, bastante triste. Pero bueno, mi gente, aquí tengo la página para que no digan que no se las puse. Aquí la tenemos. Aquí está la denuncia y fue sacada el 6 de agosto de 2020. Aquí está toda la información y nos habla acerca de pues estos sobornos millonarios que se hacían. La verdad, muy, muy penosa la información, pero para que vean que yo no los ando engañando, que yo sí les cuento la verdad, porque luego muchos dicen hay que hablar con papelito, pues aquí está la información de primera mano. Pero bueno, mi gente, en otras notas no tan tristes, digamos que un poquito pues de conocimiento general. Finalmente, el día de hoy el señor Donald Trump es nombrado oficialmente como candidato al partido republicano y obviamente también al que es en este momento el actual vicepresidente Mike Pence, que van a ir en la misma fórmula. Mike Pence va a ir con Donald Trump, Mike Pence como el que sería el vicepresidente de los Estados Unidos y pues Donald Trump como el presidente es por lo que van a ir. Esto se va a conocer el día de hoy, este nombramiento oficial y pues van a durar cuatro días más hablando acerca de esto. Además de ello, Donald Trump también habló de un tema que a mí me parece interesante y es que estuvo hablando de lo que van a ser las elecciones en Estados Unidos en algunos estados que va a ser por medio de correo electrónico y dijo yo no quiero que me acusen de nada. Sin embargo, están tratando de robar las elecciones a los republicanos. Si nos roban esta elección, nosotros ganaremos como sea esta elección. No podemos tener todas estas boletas enviadas por correo a personas que nunca la solicitaron y pues es un tema interesante analizar porque sabemos que en México pues el INE pese a la pandemia quiere a toda costa continuar con las próximas elecciones de carácter algunas estatales como sabemos y pues la verdad si nos pone a dudar qué es lo que pasaría aquí Donald Trump está diciéndole a Joe Biden y pues a toda la gente encargada de esto no decirles no nos van a robar la elección bajo ningún concepto. Ustedes qué opinan acerca de esta nota? La verdad muy muy interesante a mi forma de verlo y la verdad me encantaría leer en los comentarios cuál es su opinión. Por otra parte pues vemos el tema de Felipe Calderón, Enrique Peña Peña Nieto y sus secuaces una vez más siendo protagonistas de actos que son sin duda deplorables pero qué más podemos esperar de estos personajes. Será que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón lo sabían? Pues eso hay que dejarlo a ustedes que son los juzgadores. Pero bueno esta es toda la información que les quería compartir. Yo soy Greti de las internacionales. Espero estén teniendo un muy muy buen inicio de semana. Nos estamos viendo más tarde en otro video. Los invito a suscribirse en la parte de abajo. Seguirme en todas mis redes sociales también por aquí. Y además de esto dejarme un comentario en la parte de abajo y regalarme un me gusta. Y por último si quieren compartir este video en sus redes sociales. Nos estamos viendo más tarde. Les mando un beso y ya saben que les voy a estar trayendo la mejor información. Bye bye.